¿Qué color yo vi en la ciudad? Yo vi el amarillo, el naranja, el azul y los rojos, los techos. Yo entendía que los techos de la ciudad, con una mancha roja, le ayudaba la sensación de los tejados. Su pintura, muy impresionista, tiene todo ese movimiento, el color vivo, real, que tiene la luz de Santiago de Cuba.